Vivir las mejores experiencias con una taza de café es el objetivo de la cooperativa de cafecultores de la región del Catatumbo en lo que será la tercera semana del café en la ciudad, un evento que promete enamorar a propios y visitantes de la tradicional bebida que degusta el paladar. Durante esta semana se desea resaltar el trabajo de los campesinos en la región, lo que se hace antes de ver servida la taza de café en casa. Vamos a tener este año, es algo nuevo, la primera feria agrícola del café en donde nos van a acompañar todos los proveedores que trabajan junto a la cooperativa sobre insumos, fertilizantes, abonos, maquinaria, que no solamente es provechoso para los cafecultores sino también para los cacaocultores y para todos los agricultores en general y la invitación también es para que participen de esta primera feria. Tenemos la feria de café y pan que es la segunda versión en esta oportunidad, todos sabemos que el matrimonio perfecto para los ocañeros y para nuestra región es el café y el pan, por supuesto con un pan ocañero, entonces en esta oportunidad, bueno, la feria presenta la oportunidad para que los emprendedores, tanto del área del café como del área de las panaderías, del pan, también puedan mostrar sus emprendimientos. En el marco de la tercera semana del café también se desarrollará la Asamblea General de Delegados de Coopera Café, este año con la participación de más de 70 representantes. Vamos a tener un conversatorio muy importante también que es el café y la salud para que conozcamos también más a fondo sobre todos los beneficios que ya están, digamos, comprobados científicamente, que ya hay estudios, que ya hay literatura médica sobre todos los beneficios que nos trae el café. Entonces tenemos una programación bastante amplia, provechosa para todos, para el que ama el café, para el consumidor del café, para el productor del café, para quien quiera conocer sobre el café. La invitación es a todos los ocañeros y habitantes de la región a vivir esta semana del café conociendo el producto propio del país.